¡Hola! Bienvenidos otra vez a Delicioso, mi nombre es Julieta. En este video vamos a preparar un arroz con leche, es una de las recetas clásicas de la cocina mexicana. Es muy fácil de hacer y nos va a quedar delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta van a ser los siguientes. Vamos a preparar el arroz con leche, una taza de arroz, una taza de leche, una taza de arroz, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, media taza de pasas, una barrita de canela de este tamaño y opcional un poco de nuez. A mi me gusta comer el arroz con leche con pasas y nuez, pero si tú nada más tienes las pasas, las vas a comer. En la estufa, a fuego medio, puse una olla pequeña con tres tazas de agua a hervir. Aquí voy a agregar el arroz. Lo voy a tapar y voy a dejar a que se precoza por aproximadamente de 10 a 15 minutos o hasta que el agua casi se consuma. Mientras el arroz está cocinando en el agua, en otra olla a fuego bajo, voy a agregar la leche, la leche condensada, la leche evaporada, la barrita de canela. Voy a mezclar todo muy bien. Y voy a empezar a calentar las leches a fuego bajo mientras el arroz se está cociendo en la otra olla. Siempre cuidando que la leche no se tire. A mi me gusta usar una olla bastante honda, para que cuando la leche empiece a hervir y haga espuma sea menos probable que se nos tire. Aquí ahorita todavía yo la tengo a fuego bajo. Lo único que queremos es adelantar el proceso de calentar la leche para cuando echemos el arroz aquí. Ya se estuvo hirviendo el arroz por 15 minutos, si te fijas el agua prácticamente ya se secó. Lo que vamos a hacer es apagar la estufa y vamos a agregar este arroz a las leches con mucho cuidado. Vamos a mezclar y a la leche le vamos a subir a fuego medio. Hay que tener mucho cuidado de que la leche no se nos tire. Recuerda que cuando hierve hace espuma y tiende a tirarse. Una vez que el arroz ya empezó a hervir le voy a bajar al calor de la estufa a fuego bajo. Ya pasaron aproximadamente 10 minutos. En este momento vamos a agregar las pasas. Mezclamos y vamos a dejarlo que siga hirviendo. Ya pasaron 20 minutos desde que el arroz se está cocinando en la leche. Ya está listo, ya se terminó de cocinar. Voy a apagar la estufa y ya está listo para servirse. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Arroz con leche y pues lo único que nos queda es probarlo. ¡Mmm! Está bien rico. Espero hagas esta receta en tu casa. La disfrutes con tu familia. Y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!